Oiga, señor Don Mario Luis Klobiger, Bufen. Oiga, señor Don Mario Klobiger. Yo quiero que usted hable con el señor alcalde de la Municipalidad de Santiago para que el señor, y hable con él, por favor, de inmediato, para que el señor alcalde de la Municipalidad de Santiago le den permiso a usted. Quiero a usted, para el que prepare, para la campaña, para la versión de octubre 16, para la vigésima secta del torno de Chile, año 2013, para que, 2013, 2013, pero en los años de las elecciones, pero en los años de las elecciones, pero antes de las elecciones, pero en julio del 2013. Y también, para que usted haga otra campaña, y para que usted haga OSA, Teletón, pero en noviembre del 2013. Y pregunté a OSA, Teletón, en Chile, pero del año 2013. Después, pero después de las elecciones, pero después de las elecciones, yo voy a conseguir una fecha más importante que para Teletón, decirle a usted, del año 2013. Y que van a hacer los días 22 y 23 de noviembre del año 2013. Para esta, los días más importantes para esta Teletón de Chile, año 2013. Y también, que van a hacer los días y fechas más importantes para esta Teletón de Chile, año 2013. Y para que sí, no hayan tantos problemas, ni se confundan con las elecciones presidenciales. Para que sí, haya otra campaña, para que haya, así, otra versión, tú lo sé, para que haya así, ocha, muchísimo, para que haya así, la muchísimo, sexta, Teletón, Teletón, de Chile, año 2013. Y para que sí, hay otra, Teletón, de Chile, año 2013, año 2013, pero en noviembre, de este año 2013. y para que sí, también, usted, usted, haga, unas, 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 seis, Teletones, más, a partir, del año, 2014, 2015, 2016, 2017, y 2018, y 2019. No. Estoy, eh, chucado. lo digo, lo digo de nuevo. Y para que usted, hagan, y, y para que usted, hagan, y para que usted, haga, unas, cinco, tres, tres, más. Desde el año, 2014, a partir, desde el año, 2014, 2015, 2016, 2017, y 2018. A partir, desde el año, 2014, hasta, hasta el año, hasta el año, Y con una más, de esta, que va a ser, esta, Oya, Teletón, pero, en noviembre, del año, más en Chile, serían siete. Y con esta, Oya, Compaña, y Oya, 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 y, 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 otra versión, Número, 26, y Oya, y Oya, el viejísimo, Teletón, de Chile del año 2013 se serían con una más se serían 7 teletones que se van a votar más y listo y listo eso sería todo por hoy muchas gracias y muy buenas noches Chile, chao Chile 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 Gracias.